Hola, en esta ocasión me encuentro aquí en mi casa En este video voy a hacer una entrevista a una señora Muy luchona, muy valiente Que tengo la dicha de llamarla abuelita Vamos a estar platicando y vamos a tomar un café para Que ella nos cuente un poco de su vida Qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió Cómo eran los tiempos de 1950 Y pues comenzamos Hola, me llamo Rosa, pero me dicen Rosita Todas mi familia me dice Rosita Bueno, soy del 1953 A partir de esa edad He batallado, he sobrevivido Y he estado enferma y todo eso Me caso a los 14 años A los 14 años pues yo era una niña Pero críe seis hijos Seis hijitos Entre ellos un varón y cinco niñas Que son mi adoración Este, ay, y tengo seis nietos Hermosos mis nietos Oye, y en tus años de vida No viviste ocasiones en las que tuviste miedo O te pasó algo que no sentías Una edad cuando tenía ocho meses de estar casada Tienes como 14, 15 años, ¿no? Ajá, sí Pasaditos de los 15 años Tenía ocho meses de estar casada Y salí embarazada de mi primer varón Y a partir de ahí Me perseguía una sombra Y yo no hacía caso Pero cuando me agarra del brazo Me tumbó hasta el suelo Me caí Y me dice mi esposo Que, que tenía Mi amigo Pero, ¿por qué tienes miedo? Le digo, es que un señor Este, que no se le ve rostro Más que un gabán Y en un caballo me Me bajó hasta el suelo Ah, bueno Resulta de que un día Le platico a mi suegro Que en Gloria esté Y me dice Ah, dice Es el muerto que asusta a todos los días Y aquí de Galeana De Galeana, Michoacán No, pues sí Así fue Día tras día Ocurría Y me hacía diferentes O sea, era como una leyenda urbana Ajá Pero yo no sabía O sea, en mi mundo No fue así Lo que yo vi Se hacía llamar Un chinaco Y ya después Eran varios Eran unos cinco o seis A partir de con él Y ya yo me espantaba En casa de Galeana, Michoacán Una casa allá Cerca del cerro Me espantaba Y me espantaba Y ya me decían Mis gentes Sea mi suegra Y mi suegra Que le preguntara Quién era Y ya una vez Logra Logramos que sí me dijera Me dice que era Que se llamaba este Pues que era un chinaco No, ahorita no recuerdo Cómo se llama Él quería que me Que le sacara Que sacara un dinero Que estaba ahí En el cerro de la cruz Eran como los piratas En su tesoro Y ya pues sí Sí fuimos Conviví a mi papá Conviví a A mi cuñado A mi esposo Que nunca lo dejaban Y a más gente Al levantar una loza Que decía Que ahí me tenía un tesoro La levantábamos Y no No se podía No se podía levantar Al fin que se logró Ya levantar Se cerró Pero como Como con mezcla Ya no se pudo abrir Porque se escuchaban Ruidos alrededor Esos ruidos alrededor Era de gente Que me espiaba Como sabían De esta leyenda Me espiaban Y yo creí Que sí Que sí me iba A encontrar algo Pero no Y me siguió Molestando Y molestando Y pasó Yo creo Como unos tres O cuatro meses Yo Pesaba Cuarenta kilos Y ya después Nada más Pesaba como treinta Y embarazada Mi esposo Decide Irnos a A Puruandero Es un pueblo Se llama pueblo Porque en el que yo vivía Es un Es un Galeana Que era un rancho Decían pues Era no sé Y era la ciudad Este Puruandero Ya nos fuimos para allá Y es que a vivir Con mi cuñada El primer día Muy bien Al segundo día Nos arrastran Con tu y petate Hacia Hacia el patio Allá para afuera Una barranquita Que estaba allá Y ya mi esposo Se para enojado Gritándole a su hermana Y a su hermana Era muy Muy mal hablada Y ya Ella empieza a echar Vigas Y más Vigas Pero sabían que era el fantasma Sí Porque yo les decía Que él era Yo sí lo veía Y ya Ya este Resulta de que En la mañana Muy temprano Nos levanta Mi cuñada Y dice Vamos Con el padre Santo Ya ahorita es santo Era un padre viejito Que se llamaba José María El apellido No me acuerdo Ya vamos Va a ser ahorita La misa Y vamos a misa Y ya le platicamos Y ya le platicamos Al padre José María Y ya Este le dije Que estaba embarazada Y que así ya está Y que nos molestaba Un fantasma Y pues a los dos Porque también Mi esposo Él no lo veía Pero él lo sentía Los jalones Que me dan Bueno Este Ya nos eché Una bendición Y nos dijo Que siempre usáramos Que por cierto Ahorita no lo traigo Un este Un escapulario Que él me iba a ayudar Y me iba a proteger Y que iba a descansar Ya a gusto Y hasta ahorita Jamás De los jamases Me molestaba Ni nada O sea pero Un chinaco En sí que era O sea era como Un guerrillero Es un Un chinaco Era una persona Muy mala Porque Dicen que Se robaba A las muchachas Este Hasta las señoras Estaban jóvenes A las jovencitas Que se las robaba Y las hacía Pues de Y este Las violaba Y a lo mejor Era gente mala Ajá A lo mejor Este Las mataría No sabemos Pero eso Eso me contaba Mi suegro Mi suegro Mi suegro Benjamín Este Al rincón Él me contaba Todo eso Él era chivero Dice que en su tiempo Él era Cuidaba chivas En la En el monte Y que estaba Chiquillo Y que A él le tocó Vivir eso Le tocó Que él los veía A los chinacos Que mataban a la gente Que iban en el camino Este Los secuestraba Mi abuelita tiene Mucha gente Cree mucha Ella tiene el don Porque eso es un don Es un don De que ella puede ver Puede escuchar Sentir A las personas difuntas Y pues sí Así pasa Digo ahí A mi abuelita Le tocó vivir Una época En la que Se padecieron muchas cosas Mucha enfermedad Mucha hambre Muchos asesinatos Y todo ¿Cómo es que quieras agregar Hermosa? No, pues nada Que están viendo Toda la gente Que le eche ganas ¿Alguna recomendación Para las generaciones Que nos están viendo? No, pues este Por ejemplo Ahorita con esta enfermedad Pues que usen su cubrebocas Yo ahorita no lo traigo Porque Estamos en casa Estoy en casa Pero aquí andamos Allá que se les ocurra Preguntar Y yo se los diré Si, este Si les interesa Esta historia de los chinacos Pues denle like Suscríbanse Y si les gustaría Que mi abuelita Salieran más videos Haciendo sus Anécdotas Que pues Para mi punto de vista Son muy interesantes Agüen Me gusta mucho Pasar el tiempo contigo Que me cuentes tus historias Soy una abuelita Chévere 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 Este ¿Algo que quieras decir Agüen te diros? No, pues no No Acuérdense de Apoyarnos Darle like Suscribirse Para que mi abuelita Sigue jugando sus historias Yo tengo varias Y tiene muchas Muchas Tiene mucho Un repertorio De historias Hay muchas Entonces Acuérdense Nos vemos Gracias 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 Gracias